Si pudieras mejorar una carta, ¿cuál sería la choza de bárbaros? Que saque 5 bárbaros por olea. No, en verdad no sé, ¿eh? ¿Qué carta mejoraría yo de Clash Royale? A ver, un segundo, que haga así un repasito rápido. A ver, los duendes me gustaría que fueran 4, como bien iban a serlo. A la lanzafogos le pondría que no se dispersaran tanto sus balitas. Quizá eso lo haría más fuerte o más floja, no lo sé, pero le haría eso. A los dragones les... ¿Qué? Les pondría un poco más de vida y les quitaría un poco de daño, ¿no? Para compensar, pero es que son tan flojos que ni me apetece usarlos nunca, la verdad. Y mira que a mí me gusta usar cartas raras en Clash Royale, pero... Es que los dragones esos son muy debiluchos, ¿verdad? Como que solo se usan como mucho en lava y ya.